Ahora hablemos de acabado superficial Sabemos que cuando estamos fabricando piezas mecánicas Cuando estamos utilizando algún tipo de proceso de manufactura Las piezas no van a quedar con una superficie O con una geometría De tal manera que nosotros podamos garantizar Ciertos parámetros o cierta calidad En lo que estamos obteniendo a la hora de esa fabricación de la pieza Entonces, esencialmente Lo que vamos a considerar acá es una serie de normativas Que nos indican cómo debemos especificar Cómo debemos indicar El tipo de calidad de superficie Que debemos esperar o que vamos a obtener Una vez la pieza esté fabricada Esto porque es importante indicarlo Porque como lo mencionamos anteriormente Muchas de las características de funcionamiento de la pieza La manera como ellas, por ejemplo Son capaces de interferir entre sí Cuando están bajo lubricación La fricción que se genera entre superficies en contacto La textura como tal de la superficie La estética misma de la superficie Van a depender de qué tipo de acabado O de qué tipo de textura, de forma, de superficie Vamos a tener una vez la pieza esté fabricada Entonces tenemos una serie de normativas ISO Que nos indican cuáles son la manera de indicar Esas texturas superficiales En la documentación que estamos produciendo También cómo podemos medir Cómo podemos verificar, por ejemplo Que la pieza que estamos fabricando Tienen las superficies de manera adecuada Entonces hay varios términos O varias características Que nos vamos a poder O que vamos a poder emplear O que vamos a poder utilizar Para poder definir con precisión esos parámetros ¿Listo? Tenemos entonces acá las normas Que hacen referencia a el acabado superficial En cuanto a la norma técnica ISO Como les decía entonces El acabado superficial es uno de los parámetros Digamos más infravalorados En la fabricación mecánica Pero que tiene que ver mucho con El funcionamiento como tal de las piezas Especialmente cuando las piezas van a estar en movimiento Afecta la fricción Afecta el desgaste que pueden tener las piezas Las superficies con mayor rugosidad superficial Van a ser más susceptibles De que esas irregularidades en la superficie Se puedan erosionar O que a su vez Generen desgaste de piezas adyacentes También nos van a afectar El tipo de uniones Si por ejemplo estamos considerando O queremos fabricar uniones Donde haya deslizamiento de una pieza con otra Si la pieza tiene una rugosidad excesiva Ese deslizamiento puede que no se dé de una manera suave Va a afectar también la conducción de calor ¿Por qué razón? Porque en muchas de las ocasiones La conducción de calor O la transferencia térmica más bien De una pieza a otra Se va a dar por contacto Entre las superficies Cuando ese tipo de contacto ocurre Estamos hablando de transferencia de calor Por conducción Entonces si las piezas tienen pocos puntos de contacto Vamos a tener problemas Con la evacuación de calor Caso particular por ejemplo Si ustedes observan Los dispositivos que tienen Los computadores para evacuar el calor Si alguien ha tenido la oportunidad De instalar un procesador o algo así Se habrá dado cuenta Esos disipadores térmicos por ejemplo Tienen una superficie O la superficie que va a estar en contacto Con el procesador como tal Es casi que pulida A una superficie En la cual El acabado es muy bueno Es un acabado Que conocemos como acabado de espejo ¿Por qué razón? Porque de esa razón Podemos garantizar Que hay una mayor área de contacto Entre el procesador Y el elemento que está disipando el calor En muchas de las ocasiones También se utiliza una pasta Una pasta que conduce el calor Cuyo objetivo es precisamente Llenar esas imperfecciones de la superficie Y garantizar entonces Que haya una transferencia directa Desde el procesador Hasta el elemento de disipación térmica También La corriente eléctrica Cuando tenemos elementos que están en contacto Va a encontrar caminos Para transferirse a través Precisamente de esas irregularidades Entonces si yo necesito garantizar Un contacto térmico Por ejemplo entre las terminales De un interruptor De un relé De algún tipo de elemento Necesito garantizar Que eso sea lo más Lo más pulido posible No solamente desde el punto de vista De que las cargas eléctricas De que los electrones encuentren El camino donde tengan La menor resistencia Para poder viajar Sino también Porque si ustedes recuerdan Quienes han visto El curso de física 2 En las regiones Donde tenemos puntas Donde tenemos irregularidades Allí se van a acumular las cargas Entonces En el caso de tener superficies Con irregularidades Podemos tener Regiones del campo eléctrico Donde vamos a tener Una intensidad muy elevada Y por la cual vamos a generar Lo que conocemos Como el efecto corona También Me va a afectar La reflectividad De las piezas Si yo quiero obtener Piezas con estética adecuada Lo mejor es tener Piezas con buen acabado Otro Cuando estamos manejando fluidos Las superficies Con irregularidades Van a ser mucho más difíciles De controlar O de permitirme controlar El uso de fluidos Que si tengo una superficie Con acabado adecuado ¿Por qué? Porque también va a depender Del área que está en contacto Con los elementos Que me están generando Precisamente ese sellado De los fluidos Otra de las razones Por la corrosión Porque a la manera Al momento de considerar Que tengo regiones En donde se me pueden acumular Algún tipo de sustancia corrosiva Pues entonces también Va a ser mucho más crítico La situación Cuando tengo una superficie Irregular No solamente porque Allí se está acumulando Esa sustancia Sino porque también Estoy incrementando La región En la cual Esa sustancia Puede reaccionar Con el material De la pieza Que estoy fabricando Otra razón Para el caso De recubrimientos Y adición de pinturas También es mucho mejor Tener una Acabada superficial Adecuado Ya que Si yo aplico Un tipo de revestimiento No necesariamente Voy a lograr Una aspersión O una Distribución uniforme Y entonces también Eso me va a afectar El resultado final De lo que estoy obteniendo Entonces Creo que son muchas Las razones Por las cuales Es importante Tener un acabado Superficial adecuado Es importante También recordar Que Cuando estamos Hablando de acabados Superficiales Estamos por lo general Hablando De órdenes De magnitud Menores Que lo que vamos A hablar En tolerancias Dimensionales Y geométicas Entonces cuando En tolerancias Estábamos hablando De órdenes De magnitud En el rango De Las micras Por ejemplo En algunos casos Estábamos hablando De la orden De decenas De micras Cuando estamos Hablando de acabado Superficiales Estamos hablando De unidades Que pueden ser Del orden Submicrométrico Y eso ¿Cómo lo vamos A visualizar? Tienen por ejemplo La diferencia Entre piezas A las cuales Se les ha hecho Algún tratamiento Adicional Para obtener Para obtener Un mejor acabado Superficial Esta pieza Que tenemos Aquí en esta imagen Creo que tal vez Alguno La pueda Reconocer Es precisamente El elemento Con el cual Se reemplazan O se hacen Las prótesis De reemplazo De rodillas Entonces Este elemento Que tenemos acá Si tiene Esta característica O si tiene Un acabado Superficial Ruboso Va a entrar En contacto Con los cartílagos En la rodilla Con los tejidos Y posiblemente Le va a generar Un mayor Una mayor Sensación De desconfort Al paciente Mientras que Esta Que tiene Un acabado Superficial Mucho más Brillante O mucho mejor Va a tener Una menor fricción Y entonces También Es posible Que el paciente Pues note Una Una condición De mejoría Con respecto A tener Una pieza Que va a estar allí Generando Algún tipo De fricción Si ustedes Recuerdan Cuando vimos Hola Qué pena Una pregunta En la En la diapositiva Anterior Ahí abajo Había como una frase Que decía Eso ¿Qué significa eso? El acabado Superficial Puro General Uno dos órdenes De magnitud menor Es lo que les decía O sea En tolerancia Nosotros decíamos Que las dimensiones De las piezas Iban a estar Dentro de unos Errores Aceptables Que podían ser De más O menos Algunas Cuantas Micras Cierto O sea Esa dimensión Puede Exceder O puede estar Por debajo De la dimensión Nominal Que se yo Nueve Diez Ocho Quince Micras Pero cuando estamos Hablando de rugosidades Cuando estamos hablando De acabados Superficiales Las rugosidades Que estamos considerando Son rugosidades Que O Desviaciones Que pueden ser En el rango Submicrométrico O sea Valores de rugosidad Por debajo Del tamaño De las micros Entonces Por eso Estamos diciendo Son uno O dos órdenes De magnitud menor ¿Listo? Ah, listo Gracias Bien Otra de las características Ah, bueno Cuando estamos hablando De esta parte Dijimos Cuando Cuando vimos La fabricación De los rodamientos Miren que ellos Tienen un proceso Adicional De pulido Para que las pistas Que van a estar en contacto Con los elementos rodantes Digamos esta pista Que sería la pista interna Para que esta superficie Que está por aquí Por donde van a estar Los elementos rodantes Las esferas Los rodillos Lo que vaya a tener Allí El rodamiento Tenga el mejor Acabado superficial Posible A ellos Tenían unos Unos discos De pulido Etcétera Para lograr Precisamente Obtener El mejor O la menor Fricción posible Cuando el elemento O cuando el rodamiento Este en funcionamiento También me ayuda Para que La carga Se distribuya Mejor Porque La carga Se va a transferir Efectivamente De las piezas De una pieza En contacto A la otra Y no De las irregularidades De esa pieza A la otra Aquí por ejemplo Esto era lo que Les mostraba Con la Con el reemplazo De prótesis De rodillas Este recubrimiento Que se pone aquí En la En la parte inferior Del fémur Y que En algunos pacientes Que han tenido La degradación Digamos De los tejidos O inclusive De degradación ósea Puede Llegar a Ser necesario Tener este tipo De cirugía Listo Cuando estamos Hablando De acabos Superficiales Vamos a considerar Dos tipos De errores Que se van a Producir En la superficie Los errores De tipo macro Y los errores De tipo micro ¿Cuáles serían Errores Por ejemplo De tipo De tipo macro? Vamos a ver En la siguiente Diapositiva Una imagen Que nos va a mostrar O nos va a permitir Determinar Cuál Es cada Una de ellas Mira que por ejemplo En el caso De la operación De torneado Que es el esquema Que tenemos allí Si nosotros Nos damos cuenta Lo que está Ocurriendo Tenemos Una pieza Que está girando A la velocidad Determinada Y una herramienta Que va avanzando Pero cuyo avance Está relacionado Precisamente Con La rotación Si recordamos En el torno En el caso De la De la máquina De herramienta Esos avances Estaban dados En unidad De longitud Por revolución ¿Por qué razón Lo damos En esas En esas Parámetros? Porque precisamente Como estaban Conectados Mecánicamente El husillo Que le da La rotación A la pieza Y El sistema Que desplaza El carro Entonces Yo puedo allí Inmediatamente Darme cuenta Que cuando estoy Haciendo un cilindrado Realmente Lo que estoy haciendo Es una rosca O es una hélice De un paso Excesivamente pequeñito O sea Eso Si yo lo miro En un microscopio Me voy a dar cuenta Que el recorrido Que hizo la herramienta Realmente Es un recorrido Helico y tal Entonces Esa geometría O esa Esa forma De trabajar De operar Las máquinas Y herramientas Me va a mostrar Que efectivamente Va a tener O vamos a obtener Un tipo De error Superficial Asociado Precisamente Con el método De fabricación De qué orden De magnitud Va a ser Ese Labrado Va a tener que ver Con el desplazamiento O sea Con el avance De la herramienta Pero también Por ejemplo Con el radio De la nariz Que tiene La herramienta Acá tenemos Las imperfecciones Que se pueden presentar De tipo micro Y de tipo macro ¿Cuáles serían Las de tipo micro? Tipos De rugosidades O de tipos De imperfecciones Más bien Del tipo rugosidad Entonces acá Vamos a tener Superficies Que van a Variar En su En su longitud Pero también Vamos a tener Errores Superficiales De tipo Ondulación ¿A qué se deben Cada una de ellas? Las rugosidades Se pueden dar Débidas Al proceso De mecanizado Como tal Como también Pueden ocurrir Porque En el momento Del corte La herramienta Por ejemplo No necesariamente Corta el material O genera Desplazamiento Entre los planos Cristalinos De la pieza Sino también Porque en ocasiones El mecanizado Se da Con desgarre Entre La viruta Y el material Que me queda En la nueva superficie Entonces Eso me puede generar Una serie De imperfecciones De tipo rugosidad Pero también Puede ser el caso De que A medida que Me voy Desplazando A lo largo Digamos Del carro Del torno Ese carro Va a ir montado En unas guías Y esas guías Que yo las conocía Como las guías Paralelas Puede que no sean Perfectamente rectas Sino que tengan Algún tipo De desviación De desviación A lo largo De su trayectoria Y eso ¿Cómo se va A traducir Entonces? Se va a traducir Que al momento Del carro Desplazarse De un lado Al otro En un sentido O en el otro Va a copiar Esas irregularidades O esas ondulaciones Que puede tener Esa guía Por la cual Se está desplazando Y esas ondulaciones Se van a transferir Directamente A la pieza Que estoy fabricando Entonces vamos a tener Parámetros Que afecta La rugosidad De tipo R Justamente Imperfecciones Pequeñas O imperfecciones Micro Pero también Vamos a tener Imperfecciones De tipo macro De tipo Asociados Con el proceso De fabricación Como tal Entonces son Parámetros Que vamos a A indicar Con el tipo W En algunos casos Podríamos tener Parámetros Como les decía Debidos A que el material Como tal Se modifica O se Al momento De mecanizarlos Está generando Algún tipo De De deformación O algún tipo De desgarro O posiblemente En el momento De hacer las operaciones Para Para fabricar La pieza Estamos Calentando Demasiado El material O generando Liberación De tensiones En el material Cualquier cantidad De circunstancias Pueden modificar También La geometría De la superficie Y a esas Se les conoce Como parámetros De tipo estructural Entonces miren Que Que es lo que Nos va a producir Finalmente Los errores Superficiales En una pieza La combinación De todos Es La combinación De parámetros De tipo rugosidad De parámetros De tipo ondulatorio Y de parámetros De tipo De perfil Esto es La huella De la herramienta Y esto es El desajuste De la máquina Acá también Lo podemos ver Digamos De una manera Algo tridimensional La herramienta Por ejemplo Me puede dejar Una huella Que sea periódica Como en el caso Por ejemplo Del torneado Incluso En el caso Del fresado Cuando la herramienta Va girando Y se está desplazando Los filos De corte De la herramienta Me van a dejar Huellas Que son Periódicas Considerando Que yo me desplacé A una velocidad Uniforme O que el avance De la operación De fresado Es uniforme Sin embargo Si la máquina Está desajustada Pues también Va a tener Algún tipo De ondulación Y la suma De esas dos Son precisamente Lo que van a Generar Errores Y desviaciones En la superficie También puedo tener Errores En la superficie De tipo Falla O imperfecciones Por ejemplo Rayones Que se hayan generado En el momento De cortar La pieza O por contacto Con alguna Con algún tipo De herramienta O porque tenía Algún tipo De inclusión Algún tipo De impureza El material Pues también Me va a caer allí Sobre la superficie De la huella Por último Vamos a tener También tipos De errores Que van a ser Tipos de errores De orientación O de direccionalidad Y tiene que ver Con el patrón Que se genera Predominantemente En la superficie Si yo miro Por ejemplo Una pieza Que hicimos Por cilindrado En el torno Me voy a dar cuenta Que el patrón Predominante Van a ser Esa hílice Que se está formando Sobre el cilindro Entonces yo voy a verlo Como Si yo paso la uña Por la superficie De ese cilindro Que acabé de cilindrar Voy a poder sentir Las irregularidades Como Ligeros Resaltos ¿Sí? En el caso Del fresado Me voy a dar cuenta Que la herramienta Me pudo haber dejado Una huella Sobre la superficie También Por donde pasó De hecho La huella De la herramienta Por lo general Se marca Con la parte De atrás De la fresa Al momento De que la fresa Pase De un punto A otro Sería Con la parte De atrás Que me está Dejando Esa huella Marcada También Me va a dejar Una orientación O una direccionalidad Predeterminada En la pieza Si estoy haciendo Una operación De refrentado En el torno Otra vez el torno Lo que me voy a dar cuenta Es que cuando Esté fabricando Esa pieza Entonces Las huellas Van a aparecer Como si fueran Se van a ver Como si fueran Anillos concéntricos Pero si consideramos Que es lo que está pasando La herramienta Se está desplazando Con respecto Al radio De la pieza Y lo que me está formando Eso que estoy viendo Casi como anillos concéntricos Es en realidad Una espiral Una espiral Que va a ir reduciendo A medida que Me voy acercando Hacia el centro Eso también Me va a afectar Por ejemplo El acabado superficial Que voy a obtener Como lo indicamos Entonces Hay una serie De parámetros Que van a afectar El acabado superficial En el mecanizado Como tal Vamos a tener El acabado Afectado Bien sea por la velocidad De corte Por el avance O por la profundidad Sabemos que La velocidad de corte Era esa velocidad Relativa Entre la herramienta Y la pieza El avance Es que tan rápido Me estoy desplazando A medida que voy haciendo La operación Y la profundidad Es la cantidad De material Que estoy removiendo Entonces Parámetros Como por ejemplo La profundidad Si doy una profundidad Excesivamente elevada De pronto La herramienta No está cortando Sino que está Desgarrando el material Si el avance Si estoy por fuera De los rangos Indicados Para velocidad de corte Y para avance De pronto La viruta No se está evacuando De manera adecuada Sino que la viruta Se está quedando allí Y me está generando Abración O algún tipo de daño Sobre la superficie Que estoy fabricando Entonces En el mecanizado Como tal Solo mecanizado Ya tengo parámetros Que me afectan El acabado superficial La herramienta de corte También influye En el acabado superficial Que voy a obtener Recuerden que Dependiendo del tipo De material Íbamos a tener Ángulos O geometrías De la herramienta De corte Que eran más adecuadas Para realizar Un tipo de corte U otro Si estoy cortando Materiales De mayor o menor Dureza Si estoy haciendo Operaciones de desbaste O si estoy haciendo Operaciones de acabado Entonces tengo que considerar Todos esos parámetros Porque Uno u otro Voy a Perdón Me van a generar Modificaciones En las piezas ¿Listo? Disculpenme Ya llevo mucho rato Adelante Bien Lo otro Lo otro que también Me puede indicar O me puede generar Modificaciones O variaciones En el acabado superficial Es Cómo estoy Combinando Los materiales Entre la pieza Y la herramienta Que estoy utilizando Recuerden que Por ejemplo Si estoy Cortando Con Con acero rápido Voy a tener Unas condiciones De corte Y unos parámetros De corte Que me van a permitir Obtener ciertos Tipos de acabados Pero si estamos Utilizando Una herramienta De corte De mayor dureza Es posible Que tenga Una mejora En las condiciones De corte Es posible Que logre Remover el material De manera adecuada De manera más adecuada Es posible Que logre Remover mayores Profundidades De corte Sin afectar Digamos El acabo Superficial Como tal Otra de las Características Importantes Es Cómo es la calidad De la máquina De herramienta Que estamos empleando La máquina De herramienta Entonces tiene que Tener ciertas Ciertos ajustes O cierta rigidez Porque la vibración Del corte Nos va a producir Que haya Errores Que pueden ser Más apreciables En el acabo Superficial Que otros Que también Estamos sujetando La pieza Que tan buenos Son los sistemas De sujeción A la prensa Por ejemplo Que estoy empleando A No sé Las bridas Que estemos empleando Cualquier sistema De sujeción Tiene que ser capaz De transferir Esas vibraciones Que se generan Al momento de cortar De transferírselo A la A la bancada De la máquina Y por último De la bancada De la máquina Al anclaje O a la A la fundación Al soporte En el que esa máquina Está También vimos Que por ejemplo En el caso Del fresado En particular De acuerdo A cómo estamos Desplazando la herramienta Con respecto a la pieza Vamos a tener Un tipo de corte Que es lo que llamamos El corte En descendente O el corte Ascendente O el fresado Convencional O descendente Que eran los que Me iban a decir A mí Si mi máquina Requería o no Esa compensador De juego También Si estoy lubricando O no Porque sabemos Que el lubricante No solamente Me ayuda A que haya Una menor fricción Durante el corte Sino que en ocasiones También cumple Las veces De sistema De refrigeración Remoción De calor Y sistema De evacuación De virutas Entonces Todos esos parámetros Me van a Finalmente Afectar Ese acabado De circunstancias Pueden modificar También la geometría De la superficie Y a esas se les conoce Como parámetros De tipo estructural Entonces Miren que ¿Qué es lo que nos va A producir Finalmente Los errores Superficiales En una pieza? La combinación De todos Es la combinación De parámetros De tipo rogosidad De parámetros De tipo ondulatorio Y de parámetros De tipo De perfil ¿Sí? Esto es La huella De la herramienta Y esto es El desajuste De la máquina Acá también Lo podemos ver Digamos De una manera Algo tridimensional La herramienta Por ejemplo Me puede dejar Una huella Que sea periódica Como en el caso Por ejemplo De Del torneado Incluso En el caso Del fresado Cuando la herramienta Va girando Y se está desplazando Los filos De corte De la herramienta Me van a dejar Huellas Que son Periódicas Considerando Que yo me desplacé A una velocidad Uniforme O que el avance De la operación De fresado Es uniforme Sin embargo Si la máquina Está desajustada Pues también Va a tener Algún tipo De ondulación Y La suma De esas dos Son Son precisamente Lo que van a generar Errores Y desviaciones En la superficie También puedo tener Errores En la superficie De tipo Falla O imperfecciones Por ejemplo Rayones Que se hayan generado En el momento De cortar la pieza O por contacto Con alguna Con algún tipo De herramienta O porque tenía Algún tipo De inclusión Algún tipo Impureza El material Entonces también Me va a quedar allí Sobre la superficie De la huella Por último Vamos a tener También tipos De errores Que van a ser Tipos de errores De orientación O de direccionalidad Y tiene que ver Con el patrón Que se genera Predominantemente En la superficie Si yo miro Por ejemplo Una pieza Que hicimos Por cilindrado En el torno Me voy a dar cuenta Que el patrón Predominante Van a ser Esa hílice Que se está formando Sobre el cilindro Entonces yo voy a verlo Como Si yo paso la uña Por la superficie De ese cilindro Que acabé de cilindrar Voy a poder sentir Las irregularidades Como ligeros Resaltos ¿Sí? En el caso Del fresado Me voy a dar cuenta Que la herramienta Me pudo haber dejado Una huella Sobre la superficie También por donde pasó De hecho La huella De la herramienta Por lo general Se marca Con la parte De atrás De la fresa Al momento De que la fresa Pase de un punto A otro Sería Con la parte De atrás Que me está dejando Esa huella Marcada Entonces también Me va a dejar Una orientación O una direccionalidad Predeterminada En la pieza Si estoy haciendo Una operación De refrentado En el torno Otra vez el torno Lo que me voy a dar cuenta Es que cuando Esté fabricando Esa pieza Entonces Las huellas Van a aparecer Como si fueran Se van a ver Como si fueran Anillos concéntricos Pero si consideramos Que es lo que está pasando La herramienta Se está desplazando Con respecto Al radio De la pieza Y lo que me está formando Eso que estoy viendo Casi como anillos concéntricos Es en realidad Una espiral Una espiral Que va a ir reduciendo A medida que Me voy acercando Hacia el centro Eso también Me va a afectar Por ejemplo El acabado superficial Que voy a obtener Como lo indicamos Entonces Hay una serie De parámetros Que van a afectar El acabado superficial En el mecanizado Como tal Vamos a tener El acabado Afectado Bien sea por la velocidad De corte Por el avance O por la profundidad Sabemos que La velocidad de corte Era esa velocidad Relativa Entre la herramienta Y la pieza El avance Es que tan rápido Me estoy desplazando A medida que voy Haciendo la operación Y la profundidad Es la cantidad De material Que estoy removiendo Entonces Parámetros Como por ejemplo La profundidad Si yo de una profundidad Excesivamente elevada De pronto La herramienta No está cortando Sino que está Desgarrando el material Si el avance Si estoy por fuera De los rangos Indicados para velocidad De corte Y para avance De pronto La viruta No se está evacuando De manera adecuada Sino que la viruta Se está quedando allí Y me está generando Abración O algún tipo de daño Sobre la superficie Que estoy fabricando Entonces En el mecanizado Como tal Solo mecanizado Ya tengo Parámetros Que me afectan El acabado superficial La herramienta de corte También influye En el acabado superficial Que voy a obtener Recuerden que Dependiendo Del tipo de material Íbamos a tener Ángulos O geometrías De la herramienta De corte Que eran más adecuadas Para realizar Un tipo de corte U otro Si estoy cortando Materiales De mayor o menor Dureza Si estoy haciendo Operaciones de desbaste O si estoy haciendo Operaciones de acabado Entonces tengo que considerar Todos esos parámetros Porque Uno u otro Voy a Perdón Me van a generar Modificaciones En las piezas ¿Listo? Disculpenme Ya llevo mucho rato Hablando Bien Lo otro que también Me puede indicar O me puede generar Modificaciones O variaciones En el acabado superficial Es como estoy Combinando los materiales Entre la pieza Y la herramienta Que estoy utilizando Recuerden que Por ejemplo Si estoy cortando Con acero rápido Voy a tener Unas condiciones De corte Y unos parámetros De corte Que me van a permitir Obtener ciertos Tipos de acabados Pero si estamos Utilizando Una herramienta De corte De mayor dureza Es posible Que tenga Una mejora En las condiciones De corte Es posible Que logre Remover el material De manera adecuada De manera más adecuada Es posible Que logre Remover mayores Profundidades de corte Sin afectar Digamos El acabo superficial Como tal Otra de las características Importantes Es ¿Cómo es la calidad De la máquina De herramienta Que estamos empleando? La máquina De herramienta Entonces tiene que tener Ciertos ajustes Cierta rigidez Porque la vibración Del corte Nos va a producir Que haya Errores Que pueden ser Más apreciables En el acabo superficial Que otros Que también Estamos sujetando La pieza Que tan buenos Son los sistemas De sujeción A la prensa Por ejemplo Que estoy empleando A No sé Las bridas Que estemos empleando Cualquier sistema De sujeción Tiene que ser capaz De transferir Esas vibraciones Que se generan Al momento de cortar De transferírselo A la A la bancada De la máquina Y por último De la bancada De la máquina Al anclaje O a la A la fundación Al soporte En el que esa máquina Está También vimos Que por ejemplo En el caso Del fresado En particular De acuerdo A cómo estamos Desplazando la herramienta Con respecto a la pieza Vamos a tener Un tipo de corte Que es lo que llamamos El corte En descendente O el corte Ascendente O el fresado Convencional O descendente ¿Cierto? Que eran los que me iban A decir a mí Si mi máquina Requería o no Esa compensador De juego También Si estoy lubricando O no Porque sabemos Que el lubricante No solamente Me ayuda A que haya Una menor fricción Durante el corte Sino que en ocasiones También cumple Las veces De sistema De refrigeración Remoción De calor Y sistema De evacuación De virutas Entonces Todos esos parámetros Me van a Finalmente Afectar Ese acabado Superficial ¿Alguna Inquietud Hasta allí? No Juan Listo Entonces Vamos a otro Descanso Volvemos Ahorita Anola Qué pena No Juan Gracias. 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 ¿Alguien iba a decir algo? Me desconecté, pues me quité los audífonos en ese momento. Juan, hola, sí. Yo quería saber más o menos a qué horas terminamos esta clase, porque pues como día y asamble a las dos, entonces... Y pues como se dijo, terminamos temprano para ver si terminamos temprano como a las dos o a qué hora más o menos. La verdad no sé exactamente a qué hora terminaríamos, Yuliza. Pues no vamos a terminar antes de las dos. Eso sí creo que no lo vamos a lograr hacer. Sin embargo, el que se quiera desconectar para asistir a la asamblea lo puede hacer y después simplemente retoma los términos de la clase en la grabación que les queda disponible a ustedes allí. Ok, Juan. Gracias. Listo. Bueno, la terminología que nos acompañará entonces en esta parte del estudio de los acabados superficiales o de los estados superficiales de las piezas va a ser la siguiente. Vamos a considerar la superficie real, es la superficie que estamos fabricando, es la superficie que vamos a obtener una vez generemos la pieza que estemos analizando, que estemos fabricando. Sin embargo, eso lo vamos a comparar o lo vamos a contrastar contra una superficie geométrica ideal. Es la forma que está definida en el dibujo. En el dibujo que nosotros estamos haciendo, estamos considerando que estamos obteniendo una geometría ideal. ¿Cierto? También vamos a determinar una superficie de referencia. Cuando nosotros estamos haciendo un análisis de rugosidades o de cómo es el estado superficial de las piezas, vamos a considerar esos parámetros contrastados contra una superficie o una geometría que no es necesariamente la geometría ideal ni es la geometría real, sino que es una geometría que nos va a permitir hacer esa comparación entre una y otra. Ya les voy a mostrar cómo es que vamos a lograr determinar cuál va a ser mi superficie de referencia. Lo más importante es que incluso esa superficie de referencia puede ser incluso variable a medida que yo voy tomando regiones para hacer el análisis superficial. Entonces, el solo estado o el solo análisis de estados superficiales no me va a definir si la pieza está bien hecha o está mal hecha. Es simplemente una parte de la verificación de la fabricación de la pieza. Ahora bien, el perfil real va a ser una intersección de una superficie, de la superficie que hemos fabricado con un plano perpendicular. Entonces, cuando intersectamos esos dos, se me genera una intersección, que es precisamente este perfil que observamos aquí. Es el que me está mostrando las irregularidades, pero solo en esa región. ¿Por qué lo tenemos que hacer de esa manera? Porque los medios de escaneo o de verificación de las superficies son medios lineales, por lo general. Digamos que la norma está limitada a un análisis en el cual yo tengo una cierta superficie y lo que hago es recorrerla en diferentes puntos de manera lineal. Ahora, más adelante, miramos cómo son los instrumentos con los cuales hacemos ese análisis. Pero vamos a considerar entonces que lo vamos a hacer de forma lineal, o sea, tal cual lo define esta norma. Lo que vamos a tener entonces es precisamente que por cada región que vamos a evaluar, a esa región o a esa zona donde estoy evaluando, la voy a llamar mi longitud de evaluación. Y con los fines o con el fin de poder hacer un análisis estadístico de esa longitud de evaluación, esa longitud de evaluación se va a dividir en unas longitudes, unas longitudes básicas. La norma indica que esa longitud se debe partir entonces en cinco regiones o en cinco longitudes de muestreo. Entonces aquí, por ejemplo, decimos, si vamos a tomar una región de la pieza, esa región de la pieza de una cierta longitud, entonces el proceso estadístico lo que me dice es esa longitud se parte en cinco zonas. ¿Eso cómo lo tengo que hacer? Los instrumentos de medición o de verificación de las superficies, por lo general, van, tienen un sistema de procesamiento o tienen o van conectados directamente a un computador que tiene un software especializado. Y lo que hacemos es entonces recorrer una cierta longitud de evaluación. Esa longitud la defino dentro de los parámetros. La norma me indica, de acuerdo a las dimensiones de la pieza o de la superficie que yo quiero analizar, de qué tamaños deben ser las longitudes de evaluación. La selección entonces en la máquina, la máquina o el instrumento realiza esa medición y el análisis lo hace internamente, o sea, inmediatamente toma cinco segmentos que son las longitudes de muestreo o las longitudes básicas y hace el análisis estadístico de esa región. Y luego, con esos parámetros, me permite o me va a arrojar un valor numérico que es el que me va a caracterizar cómo es la rugosidad en esa longitud de evaluación. Entonces, para garantizar que la pieza está bien hecha, tengo que hacer un número adecuado de longitudes de evaluación según me lo indique la norma. Ahora, ¿qué hacemos entonces dentro de cada una de esas longitudes, esas longitudes básicas o esas longitudes de muestreo? Entonces, miren que efectivamente lo que vamos a tener allí es unas irregularidades que son continuas, ¿cierto? De acuerdo al sistema de adquisición de datos del instrumento, yo voy a obtener entonces esto como si fuera una función. Entonces, a medida que él se va desplazando, me va tomando, digamos, para cada punto una altura, un perfil de alturas. Entonces, me indica, por ejemplo, para esta posición es esta altura, para la siguiente posición otra, y así. Me traza todo el perfil. Terminó esa longitud. Entonces, hace otro análisis, ¿cierto? Desde este punto hasta este punto. Entonces, estas serían, digamos, las longitudes de referencia o las longitudes básicas. ¿Qué es lo que hacemos entonces con esa zona? En esa zona lo que hacemos es un análisis, que bien puede ser por medio de la regresión por mínimos cuadrados, que lo que me va a hacer es permitirme generar mi superficie de referencia o la línea, que me va a indicar por dónde iría en ese pedacito, en esa longitud de muestreo, la intersección con una superficie ideal. Si esto fuera perfecto, ¿qué deberíamos observar? Que esa superficie va a ser completamente horizontal y que no va a tener desviaciones. Pero obviamente, como las máquinas, o como ya vimos, es imposible obtener un estado superficial que no tenga ningún tipo de imperfecciones, entonces es posible que en esa sección que estoy muestreando vaya a tener desviaciones, bien sea hacia arriba, hacia abajo, y por eso la línea de los mínimos cuadrados sube con una parte, baja en otra. Y si hacemos todo el análisis de las cinco secciones, va a ser un segmento, va a ser una unión de simplemente líneas que van a ir apuntando unas hacia arriba, otras hacia abajo. Esa es una manera de determinar esa línea de referencia por medio de los mínimos cuadrados. La otra manera es utilizando lo que se conoce como la línea media aritmética. Y entonces lo que se hace es un proceso similar. Yo hago el barrido, o la máquina hace el barrido, determina la longitud de muestreo. Y en esa longitud de muestreo, pues entonces aproximará una línea que me garantice que las áreas que están por encima son iguales a las áreas que están por debajo. Es decir, las áreas de estas regiones por encima de la línea, en sumatoria, compensan las que están por debajo de la línea. Entonces eso me define la línea media aritmética. Bien sea un sistema o el otro, en la mayoría de los dispositivos de robosidad, de medición del estado superficial, yo puedo tener la opción de seleccionar si quiero que él tome la línea media aritmética o que tome la desviación de los mínimos cuadrados para el error del perfil. Independiente de cuál de los dos sistemas yo tome, vamos a llamarlo, a llamar cresta cuando tengo un máximo entre dos mínimos y valle cuando tengo un mínimo entre dos máximos. Entonces, simplemente es parte de la terminología. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces? Que todo lo que esté por encima de esa línea media, que sea la línea media aritmética o la línea media de los mínimos cuadrados, lo vamos a llamar las crestas del perfil. Todo lo que está por aquí por encima son crestas y de manera análoga todo lo que está por debajo simplemente lo vamos a llamar los valles del perfil. Una vez tenemos esa información, o sea, una vez el sistema adquirió los parámetros de cómo es la altura a diferentes longitudes o a diferentes posiciones de desplazamiento, entonces ya puede hacer el cálculo de lo que conoceremos como robosidad. Entonces tenemos allí el desplazamiento que la herramienta está tomando. en ese desplazamiento de la sistema de medición o de desplazamiento de muestreo, vamos a tener una parte en donde él simplemente va a iniciar el recorrido, sería esta primera parte que se llama el run-up, y tenemos una parte donde finaliza el recorrido, tomando como longitud de evaluación efectiva una región ligeramente menor. y dividiendo, entonces como les decía, esto en cinco secciones de evaluación o en cinco secciones de muestreo. ¿Qué se hace dentro de cada una de las longitudes de muestreo? Dentro de cada una de esas longitudes de muestreo, él va y mide los picos más altos con respecto a la línea media. Entonces a ese parámetro lo llama y sub p. Yo puedo representar o indicar la rugosidad por medio de los parámetros de las alturas y sub p. Indicar cuál es la altura más elevada, por ejemplo, es una de las maneras de indicar cuál es la rugosidad que voy a obtener en mi pieza. Puedo indicar también o puedo medir con respecto a mi línea media la profundidad de los valles. Todo lo que sean irregularidades que están por debajo de la línea media, que son mínimos, entonces me van a permitir determinar la profundidad de los valles en esa longitud de muestreo. Puedo considerar la mayor desviación, o sea, sumar la altura de la cresta con la profundidad del valle, y eso me va a dar la altura de la irregularidad del perfil. Pero entonces miren que para este caso estoy tomando toda la cresta completa junto al valle que está adyacente. Todo esto me va a indicar qué tanto es la desviación entre los puntos más altos y los puntos más bajos en la rugosidad o en el perfil que estoy midiendo. Por último, puedo también entonces considerar esas alturas, indicarlas como la altura total del perfil, pero ya no considerando una cresta con su valle adyacente, sino la máxima cresta con el valle más profundo. Y a eso me va a indicar en esa longitud cuál es la máxima altura total del perfil. ¿Qué ventaja tiene este último, por ejemplo? Esta manera de medirlo. Esta manera de medir lo que me está diciendo es yo estoy con plena certeza de que en esa longitud ninguna de las crestas o los valles van a estar más grandes o más profundos que esa altura total del perfil. Entonces es uno de los parámetros con los cuales se suele representar directamente la rugosidad, R sub t. Otro parámetro. Este parámetro también es un parámetro de forma estadística. ¿Por qué es parámetro estadístico? Porque miren que acá lo que tenemos es tenemos toda la longitud de evaluación, toda completa con las cinco segmentos. Acá se llaman uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y en cada uno de esos segmentos estamos tomando el RT. ¿Sí? Acá lo están indicando como Rz simplemente como la profundidad más profunda y la altura más alta. Entonces están tomándolo como Rz. Pero la diferencia con el anterior es que esto es en un solo segmento y esto es sumando o promediando los cinco segmentos de muestreo en una longitud de evaluación. Entonces, acá esto me va a indicar cuánto es el promedio de todos ellos. Incluso, este parámetro Rz1max me va a indicar de todos los cinco cuál es la altura más grande de toda la longitud que yo evalué. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Todo está claro? Muy bien Juan. Bien. Otra de las formas de evaluar la robosidad es precisamente en esa longitud que estoy haciendo el muestreo ya no hacerlo de manera discreta porque miren que ahorita estamos midiendo precisamente solamente las alturas del pico más alto y la profundidad más profunda, ¿cierto? el valle más profundo, sino hacerlo como si fuera una integral. Es decir, estamos considerando el área bajo ese perfil que estoy considerando allí. ¿Con qué característica? Con la característica de que estamos evaluando esa función en valor absoluto. Al evaluarlo en valor absoluto es como si estuviéramos invirtiendo los valles, los estuviéramos poniendo por encima de esa línea, de esa línea media. Miren que esta de acá sería precisamente la línea media. Lo que está en azul son los valles que al ser invertidos o al tomarlos en valor absoluto pues se desplazan hacia arriba y el valor Rz1 es una desviación aritmética porque miren que estoy evaluando esa función, el área bajo la función entre 0 y L, pero lo estoy dividiendo por la longitud en la cual hice el muestreo, en la cual hice esa medición. Eso me permite entonces determinar ese parámetro Rz1, entonces es una desviación media aritmética. ¿Qué característica o qué ventaja tiene ese tipo de desviación? que si por ejemplo yo tengo un daño individual o un rayón en la superficie o algo, eso no es lo que me va a definir toda la calidad de la superficie. ¿Cierto? Entonces, el desempeño de un solo punto no es el que me va a decir la superficie está mala o la superficie no tiene el acabado adecuado. mientras que en el caso anterior, en este que estábamos midiendo acá en Rz, es posible que incluso cuando yo tenga un parámetro muy grande y yo estoy reportando este número, este Rz1 máximo, pudo haber sido que se debió a un rayón por un golpe que tuvo la pieza, pero que el resto de la superficie estaba bien. El problema es que la norma indica que estas mediciones no se hacen en la zona donde yo quiero hacerla, sino que tengo que indicar a simple vista dónde son las zonas donde está o donde se nota la menor calidad superficial. O sea, no es que uno pueda ser subjetivo a la hora de determinar dónde son las zonas buenas de mi superficie para hacer la medición, sino que la norma indica, se tiene que hacerlo justo donde se vea más mal, porque si en esas zonas donde se ve mal cumple con las condiciones o cumple con los parámetros mínimos requeridos en el diseño, entonces ya está seguro de que en el resto de la superficie no tiene problemas. Este RA también se conoce como el promedio alrededor de la línea central, porque miren que efectivamente lo que estamos haciendo, si estamos considerando ya no esto como una integral, sino como una una toma de datos discretos, lo cual es un poco más aproximado con la realidad. ¿Por qué? Porque si lo estamos considerando con una integral, es como si estuviéramos diciendo, yo para cada punto en el desplazamiento conozco la altura, y eso no es verdad. Para cada punto en el desplazamiento es posible que yo no conozca el valor de la función, pero lo que sí puedo tener es para cada punto de desplazamiento progresivo del sistema que se está desplazando, qué sé yo, si esto mide 10 milímetros, por ejemplo, yo podría haber tomado datos cada 0.1 milímetro. Entonces, tener allí cada centésima, perdón, cada décima de milímetro, cuánto es el perfil, cuánto es la altura. Entonces, esta función que idealmente sería una integral, realmente, o al momento de calcularla, es una sumatoria, porque yo estoy considerando es puntos discretos a lo largo del desplazamiento con sus correspondientes desviaciones con respecto al valor central. ¿Qué ventajas tiene, entonces? Las ventajas que tiene este sistema o esta forma de determinar la rogosidad, es que, precisamente, es un parámetro que es bastante estable estadísticamente, que se puede determinar con instrumentos, hasta los instrumentos más sencillos de medición de rogosidad, que son los dispositivos manuales, que uno monta allí sobre el, sobre la superficie que quiere medir, son capaces de determinarle a uno ese error subajo. También mide superficies que no necesariamente hayan venido de un proceso de pulido excesivamente alto. Por ejemplo, cuando hacemos esmerilado, ustedes vieron que al momento de afilar los buriles, la superficie que se obtenía no era necesariamente una superficie de buen acabado, era una superficie que tenía todas las marcas posibles debidas a la direccionalidad que tenía la piedra cuando estaba afilando el buril. me permite comparar fácilmente unas condiciones o una pieza con otra pieza que haya sido mecanizada bajo las mismas condiciones. Por lo tanto, por esas ventajas, digamos, por esa facilidad y por lo fácil que es de entender qué es lo que está ocurriendo, es que es el parámetro que más se emplea para los procesos de producción, para determinar directamente la rugosidad de una pieza. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que en muchas de las ocasiones cuando me están indicando que una pieza en particular debe tener una rugosidad, me indican el valor de R sub A, de R sub A, de tanto. ¿Qué desventajas tiene? Como desventajas, este tipo de rugosidad no me va a decir si esto era debido a valles o debido a picos, ¿por qué razón? Porque esencialmente como estoy haciendo el valor absoluto, entonces, yo voy a perder esa información, esa información que me daba y pudo haber sido que mi pieza tenía una rugosidad que era así. ¿Sí? O puede que mi pieza haya tenido una rugosidad que fuera así. ¿Cuál es la desventaja de uno con respecto al otro? una pieza que se esté moviendo con respecto a esta. ¿Sí? Digamos, si acá tengo un deslizamiento, acá no voy a tener mayor oposición al deslizamiento. Mientras que si tengo esta, todos estos picos de aquí se van a poner problema y van a interferir con el desplazamiento de la pieza que quiera mover con respecto a la otra. Entonces, eso no me lo dice R A. R A no me dice si esos eran picos fueran valles. Otro de los parámetros que se emplea es este parámetro que se llama el parámetro RQ. El parámetro RQ hace referencia a una medición o a una raíz del promedio de los cuadrados. miren que la fórmula lo que nos lo que nos indica es que esencialmente hacemos la integral recuerden que si estamos considerando que esto no es una función sino puntos discretos sería una sumatoria es esencialmente lo mismo de la integral de Z al cuadrado o sea, las posiciones de la profundidad o de la altura elevada al cuadrado integrado en la longitud que estoy evaluando dividido por esa longitud para para compensar entonces que estoy integrando entre 0 y L dividido por esa misma longitud que evalué y luego le saco la raíz. ¿Eso qué parámetro me da? Eso me da un parámetro que efectivamente me indica cuál sería como el parámetro de altura efectiva o de desviación efectiva de los picos con respecto a la línea media. Entonces otra vez estadísticamente es muy estable porque también un solo valor que esté desviado por un daño no me va a afectar este parámetro de RQ no me lo va a castigar muy fuertemente. ¿Sí? Más o menos lo que se estima es que RQ suele ser del orden del 11% más grande que RA. Entonces si uno quiere ser uno mucho más estricto determina los parámetros en términos de RQ y hay una mayor sensibilidad a los picos y a los valles. ¿Listo? Otro. Tenemos un parámetro que se llama RSM. Es el ancho promedio de los picos. Entonces lo que se hace es precisamente medir con respecto a la longitud de muestreo que estamos tomando qué tan anchos o qué tan espaciados se van a dar esas regiones o esos cambios entre esta línea punteada que estamos viendo acá que sería la línea media con respecto al valle y al pico. Entonces es algo así como medir si consideramos esto como si fuera una onda cuánto sería como esa longitud de onda. ¿Qué esperaría uno? Pues eso le permitiría a uno determinar si en piezas que yo he hecho con la misma máquina y con el mismo proceso. Yo tengo parámetros de ancho promedio de los picos que son comparables, que son semejantes. Entonces yo puedo decir es posible que sea por el proceso de mecanizado o por la velocidad a la cual estoy desplazando la herramienta sobre la pieza. pero si tengo estos parámetros muy diferentes entre diferentes piezas entonces ya tengo que mirar qué otro parámetro o qué otro factor me está generando modificaciones o desviaciones que no sean uniformes. ¿Listo? Un par de parámetros adicionales que nos vamos a encontrar. El parámetro RSK. El RSK es un parámetro que estadísticamente también se emplea para las distribuciones de probabilidad estadística. Me indica si es mayor que cero o si es menor que cero. Se evalúa este parámetro estadístico de multiplicar los valores de la posición por el cubo. Miren que acá ya no estamos haciendo el análisis con valores absolutos sino con el valor al cubo. Entonces esos valores cuando 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 tienen cuando tenemos una predominancia de valores negativos van a afectar fuertemente el resultado de esta integral. Entonces si nos da un mayor que cero es porque predominantemente vamos a tener una superficie con picos. Si nos da menor que cero es porque predominantemente vamos a tener una una superficie con valles. con las características o con las consecuencias que habíamos mencionado en la cuando mostramos en el tablerito el efecto de tener una superficie más con mayores irregularidades de tipo pico o de tipo valle. Por otro tenemos por otro lado tenemos este otro factor que se llama el factor de curtosis y con el factor de curtosis lo que estamos determinando es precisamente si es si son bastante más afilados o bastante más aplanados esos picos que vamos a tener. ¿Sí? Entonces también para efectos de la fricción pues es mucho mejor tener parámetros o irregularidades aplanadas o ensanchadas a tener rugosidades de tipo pico porque en esta rugosidad de tipo pico pues se van a generar muchos mayores esfuerzos durante el contacto. Tenemos entonces que otro de los parámetros con los cuales podíamos determinar la rugosidad es este otro evaluador el RMR que lo que hace es precisamente determinar qué tanta parte del perfil o qué porcentaje más bien del perfil tiene una cierta altura. Entonces allí lo que estamos haciendo es considerar esas regiones ¿cierto? Miren que acá tenemos con respecto a la evaluación a la longitud de evaluación estamos midiendo o estamos determinando si tenemos muchos picos o qué porcentaje de picos vamos a tener comparativamente con los porcentajes de valles que vamos a tener en esa región que estamos evaluando. Muchos de estos parámetros son complementarios unos con otros. Por ejemplo en el caso en que estamos indicando el RZ1 máximo es decir el parámetro que me indicaba dónde el o cuál era la máxima desviación que iba a tener en la superficie es importante considerarlo como el parámetro el parámetro más importante o el parámetro que nos va a regular el caso de superficies donde vamos a tener sellos donde vamos a tener o donde un parámetro de un valor de una sola desviación un solo error me puede afectar el funcionamiento de la pieza. En el caso del RMC el MRC también entonces lo vamos a considerar cuando tengamos superficies que van a estar guiándose o que van a estar deslizándose. Por ejemplo si tuviéramos algún tipo de pistón o algún tipo de carro que se va a estar desplazando por unas guías. En el caso del RZ puede ser simplemente parámetros de superficie general. Lo mismo que el RA y el RQ. Aquí por ejemplo encontramos en esta tabla los parámetros los diferentes parámetros de altura que vimos en términos de indicarnos si está considerando un valor estadístico promedio o si no lo está haciendo. Entonces los que tenemos aquí en la parte inferior son los que estadísticamente me describen la superficie y los que están en la parte de arriba me están indicando los que simplemente me están marcando características puntuales de la superficie. Entonces es importante que conozcamos o que sepamos si me están hablando de uno o del otro que tanto me está afectando toda la superficie. otro de los parámetros que también vamos a encontrar miren que ya no hace referencia a la R. Entonces cuando estamos hablando de parámetros de R estamos hablando de parámetros de rugosidad. Me voy a devolver aquí muy rápidamente a esta diapositiva que pusimos por aquí porque precisamente es la que nos indica qué es lo que estamos evaluando con un parámetro determinado. Si estamos hablando de R estamos hablando de la rugosidad, las huellas que me dijo la herramienta. Si estamos hablando de P estamos hablando del perfil. Entonces acá les voy a mostrar que también podemos determinar o podemos indicar cuál es el acabado o la calidad superficial no solamente en términos de rugosidad sino también en términos del efecto estructural o del efecto de la ondulación que pueda tener la superficie como efecto de un desajuste de la máquina. Entonces acá por ejemplo tenemos un parámetro semejante el P sub t. El P sub t me indica en esa longitud de evaluación qué tanto es el parámetro del perfil entre el punto más alto y el punto más bajo. Vamos a encontrar parámetros semejantes de acuerdo a al tipo de rugosidad o al tipo de características superficiales que estamos midiendo. Entonces por ejemplo en este caso si nosotros determinamos un ancho de banda determinada o este que tenemos aquí podemos contar cuántos picos están por encima o cuántos valles están por debajo de esa banda. Entonces sería un valor o un parámetro que me indica qué tan frecuente o qué tanta cantidad de desviación voy a tener para una cierta región que estoy evaluando. Los sistemas con los que podemos medir la rugosidad se conocen como palpadores. Esos palpadores lo que esencialmente hacen es convertir esas irregularidades que tiene la superficie en una señal eléctrica que puede ser interpretada luego dentro de un software o dentro de un sistema de procesamiento en el palpador como tal. El sistema de muestreo simplemente tiene una punta esa punta por lo general es una punta cónica de diamante un material mucho más duro que la superficie que al cual no se le va a hacer ningún tipo de fuerza para que no genere rayones en la superficie como tal y que va a tener un peso esta columna perdón esta barra que está sosteniendo esa punta es de un peso bastante ligero esencialmente para que a medida que vamos desplazando ella vaya sufriendo deflexiones vaya sufriendo desplazamientos hacia arriba y hacia abajo indicándome cómo es la superficie que estamos analizando cómo cómo se observa el o cuáles tipos de sistemas se pueden emplear por ejemplo para determinar eso uno de ellos por ejemplo es este tipo de palpador inductivo entonces la inductancia es una de las características de los circuitos de los circuitos eléctricos más bien de los circuitos electromagnéticos acá lo que tenemos es un sistema que tiene una un núcleo y en el cual tengo enrolladas un par de bobinas qué característica tienen las bobinas esencialmente son dos materiales o dos elementos por los cuales está pasando un par de corrientes eléctricas y esencialmente con el desplazamiento de la punta o de ese palpador que tenemos allí está ubicado en un en un balancín un sistema que está pivotado en esta región lo que voy a hacer es modificar la distancia que hay de ese de ese balancín hasta la zona donde está la bobina el hecho de que ese material esté más cerca o más lejos como es un balancín cuando este sube este baja entonces puedo hacer una comparación o una verificación diferencial de cuánto se está desviando la inductancia aquí y cuánto se está desviando la inductancia aquí qué es lo que ocurre que esencialmente gracias a que a que el sistema el circuito tenga más o menos inductancia eso lo vamos a a representar o lo vamos a observar como un cambio en las corrientes que pueden viajar a través de sus dos bobinas entonces tengo un circuito electrónico que se encarga de estar verificando las dos corrientes y cuando hay variaciones entonces la asocia a que la inductancia en una de ellas cambió o en ambas cambió y entonces puede conocer cuando el instrumento está calibrado cuánto se desvió hacia arriba como efecto de precisamente la robustidad superficial del objeto otro sistema que se puede emplear este palpador piezoeléctrico los sistemas piezoeléctricos o los materiales piezoeléctricos precisamente tienen su nombre o recién su nombre de esta palabra piezos que indica deformación y de la palabra electricidad son materiales que cuando se deforman generan una diferencia de potencial entre sus dos caras entonces que es lo que se hace tenemos el palpador pegado en el extremo de una barra o de un de una placa que está hecha de material piezoeléctrico cuando esa placa se deforma por efecto de que la punta sube o baja entonces se generan diferencias de cargas entre las dos caras y eso se genera o se representa como si fuera una corriente que voy a analizar en un circuito electrónico pues analizo cuánto es esa corriente y puedo obtener entonces la indicación de cuánto es el desplazamiento ¿cómo más lo puedo hacer? lo puedo hacer de manera óptica también si acá en la superficie de la parte superior ahora imaginemos que no tengo eso sino que tengo un elemento como un espejo y yo incido un haz de luz láser ese haz de luz láser se va a reflejar a un cierto ángulo pero cuando cambie la altura ese ángulo va a variar ¿qué es lo que hago? lo que hago es precisamente poner un arreglo de dispositivos que me sean capaces de determinar la intensidad o la cantidad de luz que está incidiendo en una región entonces si está incidiendo en una posición es porque el espejo está en cierta en cierta orientación pero a medida que se desvía el espejo cambia la dirección en la cual el haz de láser se está reflejando y entonces me incidiría en otra zona con otro o me generaría más bien una inducción de electricidad en una región diferente de mi sensor de luz entonces serían diferentes maneras de hacerlo ¿cómo más lo puedo hacer? con un sistema por ejemplo capacitivo los dispositivos capacitores cuando varían la distancia entre las placas también van a cambiar la señal eléctrica o la capacidad de almacenar cargas o no entonces son varias las maneras como lo podemos hacer aquí simplemente estamos mostrando un par de ellas ahora bien ¿qué es la parte que nos va a interesar a nosotros fundamentalmente cuando estamos fabricando la pieza? ya sabemos que podemos medirlo con alguno de estos instrumentos estos instrumentos van a estar conectados a un software o como este primero que vimos acá me van a indicar de una vez el valor numérico de la rugosidad en una pantalla internamente él tiene su su elemento de de procesamiento y simplemente al usuario le le entrega el valor el valor de la rugosidad el usuario entonces es quien define en los planos o el diseñador define en el plano con qué rugosidad se requieren las piezas lo va a hacer por medio de estos símbolos que vamos a emplear acá los símbolos son sencillamente unas unas líneas que están inclinadas que forman 60 grados estas dos líneas que tenemos acá la línea corta y la línea larga son líneas que forman 60 grados una la característica es que esta suele ser del orden de la mitad de la longitud de esta aproximadamente y dependiendo de cómo esté conformado pues entonces eso me va a indicar qué tipo de superficie es la que debo tener allí si solamente tengo las dos líneas lo que estoy indicando es que cualquier proceso es tolerable cualquier forma de fabricación que yo le quiera dar me va a generar esa superficie que yo como como diseñador pues no me preocupo por por tener un proceso en particular u otro cuando le pongo la línea horizontal le estoy indicando a quien está fabricando la pieza que esa superficie se tiene que generar por medio de mecanizado eliminación o remoción de material eso significa voy a mecanizar y si le pongo el circulito en la parte interna estoy indicándole a quien está fabricando la pieza que esa superficie no la debe no la debe tocar que no le puede remover material que debe ser tal cual vino por ejemplo eh del del proveedor si lo que estoy consiguiendo por ejemplo es una barra un cilindro por ejemplo de un diámetro particular simplemente esa superficie externa no le voy a hacer nada entonces esos son los los símbolos básicos el símbolo de mecanizado por arranque de viruta y el símbolo de que la superficie no la vamos a mecanizar cuando hacemos alguna o cuando indicamos alguna característica especial entonces ponemos pegado en la línea larga un una línea horizontal cuando necesitamos indicar que todas las superficies de esa pieza llevan el mismo tipo de acabado le ponemos un círculo acá entonces miren que simplemente son modificaciones al símbolo fundamental el símbolo de las dos lineecitas eh los software cat el inventor por ejemplo o los que están trabajando en fusion cualquiera de ellos tiene dentro de su librería de anotaciones en el entorno de plano o en el en el momento en que ustedes están elaborando el plano de las piezas tiene todos estos símbolos que ustedes van a encontrar allí para ponerles las indicaciones de acabado superficial a las piezas y para poner todas las indicaciones necesarias dimensionales que tienen que ver con ellas por ejemplo cuando tenemos acá un símbolo nos vamos a encontrar diferentes posiciones que van a estar indicadas por esas letras entonces dependiendo si lo pongo a la izquierda a la derecha por debajo por encima eso va a indicar qué tipo de características de acabado superficial estoy esperando en esa pieza la A la que se pone por debajo de la línea horizontal indica el requisito principal de calidad la B un requisito secundario entonces vamos a tener A y B por debajo la C me indica el método de fabricación se lo pongo por encima la D me indica si hay algún patrón en particular de los surcos que me debe dejar la herramienta porque eso me indica en qué tipo de orientación debo mover la pieza con respecto a la herramienta o la herramienta con respecto a la pieza o si tengo que borrar los surcos y por último la E me va a indicar si tengo que hacer algún sobrespesor de fabricación es decir si por ejemplo la pieza tiene algún proceso adicional entonces ese proceso adicional requiere que yo deje algún tipo de material para luego ser removido en otro proceso el requisito principal de calidad en la posición A va compuesto de una serie de parámetros esa serie de parámetros tienen que ver con si es un límite superior o inferior o sea si estamos por debajo o por encima del cierto parámetro hay unos parámetros o unos valores que llaman filtros no vamos a discutirlos en detalle aquí pero esos filtros tienen que ver en esencia cuando estamos considerando que esas rugosidades son esencialmente señales son esencialmente parámetros que yo puedo representar por medio de una de una señal o de una ecuación ondulatoria que otro parámetro vamos a encontrar allí vamos a encontrar el límite o los límites de lo que conoceremos como la banda de transmisión eso hace referencia precisamente a la frecuencia o al tipo de filtro que estamos considerando allí luego nos vamos a encontrar parámetros que tienen que ver con el perfil en este caso estamos hablando de la rugosidad estamos hablando de r sub a que recuerden era la rugosidad aritmética y me está indicando de qué tamaño debo interpretar o cómo debo interpretar ese método entonces r a 5 con un máximo de 3 entonces me está diciendo que r a 5 me está diciendo que tengo que tomar 5 segmentos donde el máximo no puede superar un valor límite de 3 entonces acá está simplemente la manera como se desglosa esto me pasé aquí estamos indicando entonces si es el máximo o si es el mínimo y no decimos nada estamos asumiendo que solamente tenemos el máximo vamos a tener el tipo de filtros como les decía si yo esto lo interpreto como si fuera una señal esa señal yo la puedo convertir o la puedo filtrar por medio de lo que se conoce como los filtros de señales esos filtros por ejemplo lo que hacen es suavizar esa superficie entonces precisamente lo que me permiten de alguna manera obtener o discernir es si esas irregularidades como tal dependen exclusivamente de la herramienta o si tienen un patrón y una periodicidad definida si dependen también de la máquina como tal entonces yo me puedo dar cuenta por medio del análisis de este análisis de filtrado me puedo dar cuenta si mi máquina tiene me está generando superficies que no son que no están adecuadas cierto que por ejemplo puede tener una robosidad y un patronamiento que sea que sea debido a un parámetro adicional de desalineamiento de la máquina o que es hay algún desgaste en las piezas de guiado que se yo entonces esos tipos de filtros son filtros de señales esencialmente como les digo acá no vamos a enfatizar mucho en esta parte porque esta parte de análisis de señales la ven ustedes en un curso tanto en el curso de taller 5 como en el curso como tal de análisis de señales acá indicamos entonces cuánto es ese rango de longitud de onda o la banda de transmisión en donde vamos a hacer ese análisis de señales porque acá no sería una señal de frecuencia sino una frecuencia espacial y la frecuencia espacial hará referencia a la longitud de onda de esa señal que tenemos aquí eso lo podemos interpretar como si fuera una onda cuya longitud de onda se mide en milímetros indicaremos si estamos trabajando con rugosidades con perfiles o con ondulaciones indicaremos si tenemos parámetros aritméticos cuadráticos o totales por eso es que tenemos el RA el RQ el RT se indica también cuántas longitudes de muestreo tenemos que tomar por ejemplo para la R tomamos 5 longitudes de muestreo en la W no hay una norma y en la P se toma toda la longitud y además vamos a tener entonces cuáles serían entonces los métodos con los cuales vamos a aceptar o con los cuales vamos a determinar si esa superficie o si esa pieza se acepta o no se acepta esas superficies por ejemplo me indican o tienen una regla que indica que el 16% de todas las dimensiones pueden estar desviadas si me excedo del 16% entonces debo descartar esa pieza o sea no es que necesariamente porque en alguna región de la superficie yo excedí el límite quiere decir que ya la pieza está mala no en este caso tengo una tolerancia de una tolerancia de algún tipo de permisividad cierto en la cantidad de medidas que tomo o si si indico allí máximo es que todas las medidas que yo tome tienen que estar dentro de ese rango de que dependerá uno o el otro dependerá entonces de si estoy considerando el el tipo de de función de la pieza o sea si mi pieza por ejemplo es una pieza crítica y yo tengo que considerar por ejemplo el sellado o tengo que considerar el la interferencia con algún tipo de pieza que está en deslizamiento que se yo pues ahí por ejemplo no puedo tolerar ningún tipo de de errores bien acá está la explicación de eso de la regla del 16% entonces qué es lo que se toma si estamos indicando la regla del máximo sencillamente si no si se supera la pieza se debe descartar ninguna parte de la superficie puedo considerar eso la regla del 16% entonces me dice que voy a tomar todos los parámetros de rugosidad lo que hago es un paso o un método que es por pasos entonces llego y mido si por ejemplo la primera medida estaba por debajo del 70% del límite que yo tengo como superior entonces simplemente la pieza cumple si si no tengo esa característica sino que por ejemplo estoy por encima del 70% entonces debo tomar dos medidas adicionales ¿cuáles serían las características de esa situación? Sí Luis Alejandro Hola Juan ¿cómo estás? No Juan más que una pregunta quería pues como compartir algo yo hace algunos semestres vi una materia pues en la parte de mecánica pues de la universidad y tengo unos unas pruebas que se le hicieron unas piezas con fotogrametría yo tengo los resultados no sé si te gustaría que te los pagara como para que los muchachos lo vean me imagino que pues pero digamos ya después después del descanso te los paso ya o qué o me los pasas y los compartimos por el por el Classroom de hecho mandáselos a Brian que Brian los puede montar en este momento en el Classroom ¿listo? Ah listo son unos resultados que son unas cosas que nosotros mismos fabricamos es como para que los muchachos vean y pues que sí listo entonces bueno entonces les decía se toma la medida entonces y si el valor medido es menor al 70% supongamos que yo digo por alguna razón que la rugosidad era la rugosidad promedio y esa rugosidad tiene que ser de una mica entonces llego y mido y si en esa primera medición medio que es de .69 estoy por debajo del 70% de la medida entonces digo listo la pieza cumple si por ejemplo me da .75 estoy por encima entonces tengo que tomar dos medidas adicionales entonces esas dos medidas adicionales si esas otras dos están por debajo de el límite de una de una micra entonces yo digo ah listo entonces la superficie cumple si por ejemplo alguna de ellas se está superando entonces tengo que tomar nueve medidas adicionales y esas nueve medidas adicionales en otros puntos de la superficie solamente puedo permitir que un máximo de dos de esas medidas no vayan a cumplir ese límite entonces por eso es que se llama esa regla del 16% porque no puedo exceder en todas las medidas que más del 16% no vayan a cumplir con respecto ahí yo les cuento más o menos cuántas diapositivas nos están faltando para ver si terminamos de una vez estamos en la diapositiva 50 de 70 yo creo que alcanzamos a terminar para que no hagamos un descanso largo sino que terminemos de una vez que les parece vale perfecto vale listo a Alexander le pareció perfecto alguien ya dijo alguna cosa bien entonces con respecto al método de fabricación yo debo indicar entonces en la superficie cuál es el proceso que estoy realizando con respecto a esa superficie en particular miren entonces por ejemplo en esta pieza que tenemos allí es simplemente un cilindro con una perforación estoy indicando que la primera superficie está la superficie de la pieza cuando se fabrica la voy a hacer por torneado observen que esto tiene la línea horizontal que me indica que hubo remoción de material y la rugosidad que tengo que tener allí es de 0,8 miren que no estoy poniendo toda la chorrera de datos creo que cuando ya está cuando ya están condensado estoy asumiendo entonces que voy a trabajar con la regla del 16% estoy asumiendo que estoy en las condiciones normales de medición de rugosidad aritmética etcétera entonces aquí digo simplemente esta rugosidad es de 0,8 micras voy y mido efectivamente si medí y directamente la medida me dio por debajo de 0,8 micras entonces me va a indicar si estoy por debajo del 70% de 0,8 que ya pasa la prueba la que ya se superficie cumple si estoy por encima de ese 70% entonces tengo que tomar dos medidas adicionales y así hasta que se me cumpla la regla del 16% pero luego de esa operación de torneado esta pieza sufre otro proceso de fabricación este otro proceso de fabricación es un proceso de recubrimiento por medio de cromado miren que allí ya no tengo una superficie de mecanizado sino que es el símbolo sencillo y lo que espero con el cromado es precisamente que la rugosidad superficial sea mucho menor miren que incluso la rugosidad superficial que se obtiene es de la mitad ¿por qué? porque si ustedes observan una superficie que ha tenido un proceso de cromado su superficie y su pulido es casi que calidad de espejo uno esperaría que el acabo superficial sea mejor de esta manera indicamos en ciertas superficies el proceso de rugosidad o la rugosidad que se espera que tenga y le estamos indicando incluso a quien la está fabricando cuál es el procedimiento que tiene que hacer para fabricarla otro de los parámetros que me va a indicar ese símbolo es en qué dirección van a estar las huellas con respecto a la superficie que estoy indicando pues si tengo un signo de igual quiere decir que las huellas del proceso de mecanizado van a ser tienen que ser así paralelas paralelas aquí en esa superficie si la tengo perpendicular entonces las huellas van a ser perpendiculares si la tengo en cruz las huellas deben ser en forma o en un patrón de cruz si son sin ninguna orientación definida entonces pongo la letra M si son aproximadamente circulares pongo la letra C miren que este por ejemplo sería semejante al que tendría cuando tengo una operación de refrentado si tengo una unas huellas aproximadamente radiales porque por ejemplo la herramienta pasó generándome este patrón entonces marco con la R o si no hay ningún tipo de direccionalidad simplemente le pongo la letra P el otro parámetro es el de sobreespesores de mecanizado es decir dejar cantidades de material para después hacer algún tipo de operación adicional entonces esto lo indico aquí en milímetros junto a la al lado izquierdo de la del símbolo aquí por ejemplo estamos indicando dos superficies estas en este caso ambas con R sub o rugosidad hermética de dos estas dos superficies miren que también lo puedo hacer indicándolo por medio de flechas las flechas me están indicando hacia dónde o en cuáles de las superficies van a ir aplicadas cada uno de ellos también puedo indicarlo en la cara frontal de las superficies que estoy dejando este tipo de determinadores de 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 estas llamadas de estos símbolos de indicación entonces si estaban así y están directamente sobre la superficie o sobre el contorno lo marco con flecha y si están sobre la superficie lo marco con punto también lo puedo hacer por dentro de las vistas también lo puedo hacer directamente sobre las líneas de extensión de cotas no lo puedo hacer en dónde no lo puedo hacer sobre la línea de cota la línea de cota recuerden que es la línea que tiene las cabezas de flecha y el número en ese caso no los puedo ubicar allí aquí por ejemplo tenemos aplicaciones en diferentes superficies ¿cierto? aplicaciones de acabo superficial general de que esta superficie no se debe mecanizar de que esta tiene que ser mecanizada de que en esta necesito garantizar una una rugosidad en particular de 1.6 en este caso miren que a menos de que se especifique otra cosa todas las superficies tienen que tener una rugosidad de 3.2 acá por ejemplo estamos indicando o más bien aquí está la explicación de qué significaría esta este tipo de indicación entonces miren que estamos diciendo este símbolo nos dice que es un proceso sin eliminación del material nos indica la banda de transmisiones la banda por defecto un perfil un perfil R donde estamos determinando el parámetro RZ es decir en el caso de la altura máxima de perfil con una altura de perfil máximo de 1.5 micras longitud de evaluación por defecto no le estamos haciendo ningún tipo de regla en particular entonces asumimos la regla del 16% esta otra aquí tenemos eliminación de material acá estamos indicando esta RZ máximo quiere decir que en las 5 longitudes que estoy tomando el máximo de receta que puedo tolerar es de 1.5 entonces es diferente a este que teníamos acá en este estamos indicando una tolerancia o más bien un acabo superficial por ondulaciones también esas ondulaciones pueden ser de máximo una mica para obtener por ejemplo unas ondulaciones tendría que aplicar algún tipo de filtrado en particular en este caso estamos indicando que esto lo va a ser porforizado la banda de transmisión más bien los parámetros que voy a evaluar estarán entre 8 micras y 0.8 milímetros o 0.008 milímetros hasta 0.8 milímetros con un perfil R sub a perfil de rugosidad alturas máximas 3.1 en este caso voy a tomar tres longitudes de muestreo dentro de esa longitud de evaluación miren que esta es distinta a la de 5 por eso lo marco como RA3 si no lo marco asumo que son 5 si pongo 3 solamente tomo tres longitudes de muestreo acá tenemos parámetros donde no me están limitando el proceso de fabricación por eso acá dice cualquier proceso de fabricación la banda de transmisión por defecto límite superior con una exigencia particular en cuanto a R máximo e inferior en términos de R sub a entonces acá lo máximo que me puedo desviar es garantizar que todos los que todos los segmentos que yo esté analizando estén por debajo de 2.5 pero por cada uno de ellos o el mínimo que voy a tolerar es de 0.5 ese sería como el parámetro mínimo ¿por qué lo definen así? la verdad no tengo ni idea para qué le definen un valor mínimo a la rojosidad es posible que sea para garantizar que hay algún tipo de fricción con respecto a otro elemento con el cual se esté deslizando porque de otra manera pues no le veo que no le veo sentido a ponerle un límite mínimo a la rojosidad pero dependiendo de la funcionalidad de la pieza es posible que yo requiera tener un valor mínimo en la rojosidad en este caso por ejemplo miren que este símbolo me está indicando que no puedo hacer o no puedo realizar ningún tipo de eliminación de material que esto si lo voy a aplicar a todas las superficies acá estoy indicando cuál es el tipo de superficie cuál es el proceso que le voy a hacer de recubrimiento al a mis piezas en este caso esto es hierro níquel y cromo es un recubrimiento como indica aquí abajo de níquel y cromo me indica cuánto es el RZ y me dice que las huellas que se van a generar tienen que ser perpendiculares a la superficie entonces miren que cada uno de estos símbolos que tenemos allí pues me va a indicar diferentes características de la superficie allá no simplemente estamos diciendo esta superficie la hice por un proceso de fabricación en particular esto me va a indicar unas características mucho más detalladas y mucho más precisas de la superficie obviamente al igual que en el caso de las tolerancias al igual que en el caso de los ajustes este tipo de indicaciones no las hago porque se vean bonitas porque porque hay quiero mostrar que sí conozco del diseño realmente se deben limitar a situaciones en las cuales esto es importante en la funcionalidad de la pieza bien sea por la situación de sellado o por la lubricación o por la fricción con otra pieza o por la protección contra la corrosión o porque le voy a añadir algún tipo de recubrimiento posteriormente o por lo que sea pero no ponerlas simplemente porque sí en algunos casos es importante considerar los parámetros de estética sin embargo es importante también tener en cuenta que si yo le pongo esto estoy finalmente incrementando el costo de mis piezas ¿por qué? porque estoy involucrando un proceso adicional para permitir garantizar el control de esa calidad de la pieza en esta última parte de la presentación simplemente les quiero mostrar lo que sería lo equivalente o lo que se considera digamos como parámetros de rugosidad si consideramos algo que se conoce como las clases de rugosidad de la norma ISO entonces las que vemos hasta este momento están indicándome la rugosidad así como está en esta primera columna en términos de micras desviaciones con respecto a a la línea media en cada segmento que estoy evaluando es la manera más común de hacerlo la norma ISO sin embargo clasifica esos tamaños dentro de unas calidades o unas clases donde la mayor o el número más grande implicará una rugosidad mucho mayor y el número más pequeñito implica una rugosidad mucho menor eso es equivalente a una norma muy antigua que es la norma DIN 140 la norma alemana donde la rugosidad se marcaba con triangulitos entonces los triangulitos si tenía dos triángulos era mejor que si tenía un triángulo quería decir que había que ponerle algún tipo de proceso de acabado o un pulido adicional para lograr ese tipo de acabado entonces por ejemplo el proceso de mecanizado convencional obtenía acabados superficiales del orden de dos triángulos pero si quería obtener tres triángulos entonces ya tenía que hacer procesos de pulido con papeles de lija o con algún tipo de rectificado o algún tipo de proceso adicional entonces miren que acá en esta parte de las aplicaciones es como lo que uno puede esperar del proceso de fabricación en términos de la rugosidad entonces esto es una primera aproximación a lo que vamos a tener por acá tenemos una tabla un poquito más refinada donde vamos a tener de acuerdo al tipo de proceso pulido laminado en caliente moldeo en arena que serían parámetros de fundición forja moldeo en coquilla y apresión que también son fundiciones laminado o extrusión las rugosidades que nos vamos a encontrar entonces para el caso de pulido se van a obtener las mejores rugosidades por lo general vamos a tener que utilizar materiales abrasivos paños algún tipo de superficie que esté muy ajustada para poder lograr ese tipo de superficies o ese tipo de rugosidades más bien miren que son valores muy pequeñitos estamos hablando de centésimas de micra eso es superficie de espejo mientras que en procesos digamos más agrestes procesos de fabricación comunes digamos por ejemplo como el moldeo en arena moldeo en arena es fundición donde el molde está hecho de arena podemos obtener rugosidades del orden de 3 a 25 micra las rugosidades no van a ser las rugosidades más más adecuadas las formas geométricas más suavizadas por así decirlo y acá tenemos una tabla donde nos muestra los valores que se esperarían con diferentes procesos pero todos estos son procesos de mecanizado donde hay remoción de material entonces tenemos el cepillado el mortajado el brochado el cilindrado como en el torno el refrentado como en el torno el ranurado como en el torno esos son los valores usuales que vamos a obtener y con ciertas condiciones y consideraciones especiales esto que les decía de máquinas muy rígidas máquinas de alta precisión y operarios muy bien calificados podría llegar a extremos de obtener rugosidades en este rango de acá lo usual es obtener es un usuario poco experimentado podría tener digamos que errores que van a estar en este rango un usuario muy experimentado una máquina adecuada puede obtener errores del tipo de en un cilindrado de hasta una mica y acá los grados ISO con diferentes procesos tanto de mecanizado como de fabricación de material también rugosidades promedio o RSUAS bien una última tabla esta tabla tiene valores ahora en micropulgadas de acuerdo de acuerdo a los procesos miren que esta está menos desglosada pero nos sirve para hacer una primera aproximación a lo que obtendríamos cuando tengamos alguno de esos procesos de mecanizado con respecto a a la rugosidad media que podríamos esperar listo muy bien hay muchos parámetros entonces que ustedes se habrán dado cuenta que esto digamos que nos amplían muchísimo la capacidad de fabricar planos con unos ciertos estándares adecuados vimos ajustes vimos tolerancias vimos los ajustes de la norma ANSI vimos esto de los estados superficiales ¿qué esperaría uno? si bien que ustedes no vayan a tener o sea no vayan a llenar un plano innecesariamente de de cotas sí que tengan en cuenta al momento de hacer sus diseños si las piezas que están fabricando pueden llegar a necesitar algún tipo de ajuste particular es posible que para este prototipo que estamos haciendo no necesitemos eso pero en el futuro estoy casi seguro que si alguno de ustedes está está pensando en la parte de de la investigación en estar pensando en la parte de de llegar a una industria donde haya algún tipo de de prototipado algún tipo de fabricación de sistemas no necesariamente mecánicos pero donde haya algo de sistemas electromecánicos instrumentación es posible que necesiten poder interpretar cosas como esta de pronto no fabricar lo diseñando ustedes mismos pero si tener en cuenta y si conocer de estos parámetros de diseño alguna inquietud comentario no más bien Juan hola además además del adonizado pues para darle color a algunas piezas para los acuados superficiales desde el laboratorio han mandado a hacer algo parecido no sé como el cromado o no realmente no hemos necesitado o no hemos hecho piezas en cromado hasta el momento porque vemos que esos procesos de cromado son son más recomendables cuando las piezas están hechas en de un material ferroso por lo general nosotros no trabajamos en acero entonces no solemos tener ese tipo de de acabado superficial ok Juan Carlos esto es una duda como más en general cuando nosotros vamos a hacer los planos